Tengo muchas noticias nuevas, pero antes de empezar este tema, les invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ningún video. Les voy a hablar de que el trailer 2 Spider-Man Away Home va a llegar este lunes, el lunes pues que viene, en la próxima semana. Y otra cosa es que hay posibilidades de que Andrew Garfield esté en un Spider-Man Away Home. Porque Andrew está en el universo de Venom, y Venom se fue al universo de Tom Holland, y como Andrew Garfield está en ese universo, pues ya saben que va a haber Spider-Verse. Entonces, como ya les dije, en trailer 2 Spider-Man Away Home nos van a mostrar a Toby y a Andrew Garfield, en el mismo trailer. O sea que ese trailer va a ser legendario y romperá todo el internet completo. Si sale pues a Andrew Garfield y a Toby Maguire. Y Venom solo va a aparecer en el Spider-Man Away Home por camión, si. Ya sé que dije que no va a aparecer, pero solo en camión, si es lo que decía. Querida. Adiós y suscríbanse, segunda vez. Adiós. De mi renta, tendrá su renta cuando repare esta maldita puerta. Qué grosero. Es un chico.